Históricamente vamos a empezar por algo sencillo, que es definir qué es un nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario es una lesión redondeada de menos de 3 centímetros, porque si tiene más de 3 centímetros, hablamos ya de masa pulmonar, ¿no es cierto? O sea que el tamaño define el concepto de nódulo. Rodeada de pulmón, no tiene que ver con la pleura, con una costilla o con el mediastino, y sin neumonía o atelectasia a su alrededor. O sea, una imagen definida. Ese es el concepto de nódulo pulmonar solitario. Para caracterizar un nódulo hay una serie de preguntas semiológicas, cuando uno mira una imagen, que debe uno mirar y contestar. ¿Esta imagen nodular es verdadera o es falsa? Puede ser, por ejemplo, que sea un nebus cutáneo, un pezón, una mancha en la piel o en la ropa, una zona de esclerosis costal. Entonces la primera pregunta es, ¿es verdadero o falso? Para eso me va a ayudar la incidencia de perfil, o a veces tendremos que recurrir a la tomografía computada. La segunda pregunta que vamos a hacer es...